Este artículo fue publicado en el 2017 en la revista Cancer Epidemiology. Es un estudio que buscaba analizar la incidencia de cáncer ocupacional en un sector específico que es la minería. Digamos que hay dos tipos de minería, la minería tipo socavón y la minería ácido abierto. Entonces el objetivo era analizar la incidencia de cáncer en trabajadores que se hayan dedicado a esta labor entre los años 96 al 2013. Es decir, es un amplio rango, bastante amplio de años, digamos. Entonces lo que hicieron fue analizar una cantidad de mineros, aproximadamente 153, 154 mineros, y analizar su incidencia en cáncer. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Fue que la minería bajo tierra, porque aquí lo que se analizó fue principalmente ese tipo de actividad, tiene un riesgo asociado, incrementado, en el cáncer de pulmón. Pero no solamente cáncer de pulmón, sino cáncer de próstata, cáncer colon rectal, cáncer tipo leucemia, que es en la sangre, y cánceres en tracto urinario. Es decir, los investigadores, los autores de este estudio, pues según la incidencia de esa cantidad de trabajadores que se dedicaron a esta actividad, o que se dedican a esta actividad, pudieron concluir esta situación. Ellos analizaron, pues, una cantidad de, digamos, de cáncer por tipo de sitio, analizaron tanto hombres como mujeres. En el caso de los hombres fueron 132 mil hombres, y en el caso de mujeres solamente fueron 22 mil mujeres. Evidentemente la minería, pues la diferencia es sustancial entre los hombres que se dedican a la minería versus las mujeres. Por lo tanto, después de analizar esta cantidad de enfermedades, y analizar quién la tenía o la tuvo y quién no, pues pudieron llegar a esta conclusión. Por lo tanto, esto es un dato bien importante. Indica, pues, de que las empresas de minería tienen que extremar las medidas higiénicas para evitar cáncer ocupacional. Tienen que hacer exámenes específicos en varios órganos, no solamente pulmonar, y, pues, deben pagar la impresión especial si hablamos de minería hecha en Colombia, porque aquí hay, en este país hay una normatividad específica para actividades de alto riesgo. Y, evidentemente, pues, esa es una actividad de alto riesgo por fin. Y, evidentemente, pues, de que la minería es un poco más, que la minería es un poco más, que la minería es un poco más, que la minería es un poco más.